...que vestían cosas y yo me senté y como a la hora de estar sentado ahí, llega un señor y se sienta dos, eran las cosas esas, que llaman los clubes, se sienta dos más allá. Y yo lo vi y tenía toda la pinta de músico, pero no lo reconocía. Y estaba vestido por si fuera un músico, excéntrico. Nosotros nos vestimos excéntricamente, excepto hoy, hoy me vestí bien por ustedes. Y al cabo un rato, que era ridículo, porque éramos los únicos dos que estábamos ahí, yo le digo, oiga, escúlpeme señor, ¿usted es músico? Me dice, más o menos. Y yo, ¿usted viene para los de Cheo? Me dice, sí. Y yo también. Y él me dice, ¿usted de dónde es? Y yo soy de Panamá. Y yo soy de Panamá. Estoy acá visitando. Y yo, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Rubén. Y yo soy de Panamá, me llamo Tite Cure. ¡Cacho! La verdad que fue bendecido. Usted es Tite Cure. Usted es Tite Cure Alonso. Yo le tomé una foto. Porque en Panamá sabíamos de la tirana, pero nunca lo habíamos visto. Yo por eso me llevé a Tite para Panamá. Tite fue a Panamá. Yo lo llevé a Panamá para que lo miran. Porque así como he ido a mucha gente, lo admiraba, pero no sabía quién era Tite Cure. Nunca lo habían visto. Y Tite fue conmigo a Panamá y estuvo días allá. Habló en la universidad, habló con mucha gente. Pero bueno, esa noche fue que nos conocimos. Y ese día Cheo también, me acuerdo que yo finalmente lo vi tocar conmigo. Y fui donde él. Y le dije esa cosa que ahora me dicen algunos a mí. ¡Oh, señor! Yo lo admiro mucho. Y yo le dije a Cheo, yo un día quiero ser como tú. Y Cheo se me queda mirando y me dice, mejor que yo. Tiene que ser mejor que yo. Y yo le dije a Cheo se me queda mirando. El primer trabajo nosotros hicimos el álbum en 1976. Hacemos Metiendo Manos con Willy Colón. Hacemos Metiendo Manos con Willy Colón. Y mi posición era muy difícil. yo digo, Héctor Lavoe nadie puede reemplazar a Héctor Lavoe y yo salgo con Willy, el primer álbum de eso fue el primer trabajo que hice con Willy Colón fue en un sitio que se llamaba Robin Hood Hotel en Filadelfia y la gente estaba esperando al flaco no a mí y cuando yo salí yo me sentí como un costo y aquí me van a matar imagínate yo cantando barrundo y la gente se me cae mirando hacia donde está Héctor donde está Héctor bueno pasé el susto Don Tite escribió un tema que grabamos en este álbum que fue el tema que pegó no fue Pablo, Pueblo esa letra era muy larga había un tono político en las canciones así que los DJ les salían muriendo eso Tite salvó el álbum y yo creo que Willy también hizo con la mora y tal igual pero esta canción de Tite Curie fue la que nos abrió camino y yo como siempre a Don Tite que creo que es el mejor compositor del Caribe no es el Caribe uno de los mejores de América pero el mejor del Caribe pues Tite lo mismo que me di a este tema que te escribía ante mi triste problema que es un bolerazo de bolerazo y esta canción y perdonen que me hable pero no se crean que por hablar no voy a tocar voy a hablar y a tocar pero esta es una cuestión especial y quiero compartir con ustedes estas memorias de 50 años háganle caso a un tipo que tiene 70 años respeten esta canción se titula Plantación A.E. Sombra son la gente plantación adentro cámara de donde se sabe la verdad de donde se aprende la verdad Camilo Marri que falleció plantación adentro cámara por golpes que daban en madura y fue sepultado sin llorar y dio una cruz de palo y nada más ¡Agua! Quien me dijo en el turno dijo así muerte por cosa natural Camilo Marri que falleció plantación adentro cámara si después de una cruz por lo que te pueda hacer normal Camilo Marri que falleció plantación adentro cámara ¡Uuuuh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!